Llevo un tiempo sintiéndome así. Natsuki salta rápidamente hacia atrás. ¡Sayori! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡El audio! ¡El audio se fue! ¡No! ¡No! ¡No hay música de fondo! ¡Algo turpe va a pasar! ¡Suscríbete al canal! Y peor tantito, no creo que pudiera soportar una escena en donde este vato se esté divirtiendo tanto mientras se sabe que su amiga está sufriendo. Así que mejor decidí cortar, decir ¿saben qué? Pues de momento lo dejo aquí, pero les hice la promesa de que el día de hoy seguiríamos con la historia y aquí estamos. Muy bien, vamos a seguirle. Muy bien, nos quedamos en la visita de Natsuki, vamos a darle. La inminente visita de Natsuki me pone de los nervios, pero no tengo que esperarla mucho rato. Antes de que me dé cuenta, me envía un mensaje diciendo que ya llegó. Me apuro y le abro la puerta para que pase. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Qué lindura! ¿Qué cuentas? Hola, no sé qué esperaba, pero ver a Natsuki con ropa de calle me desconcierta. Verla vestida de forma tan linda hace que el uniforme le quede de pena en comparación. Por lo que más quieras, deja ya de hacer que me sienta incómoda. Vamos a pasar la tarde juntos. Sé que no estás acostumbrado a verme fuera de la escuela, pero no hace falta que te pongas así. En fin, déjame entrar. Tan mandona como siempre. Veo que vienes bien equipada. Natsuki carga una bolsa enorme que está hasta el tope de artículos de repostería. No iba a tomarme la molestia de venir hasta aquí para encontrarme con que no tienes lo necesario para cocinar. ¿Compraste todo lo que te pedí, verdad? Por supuesto. Ayer, Natsuki me pidió que comprara varios ingredientes en caso de que no los tuviera en casa. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Suerte que pude contar contigo! Bueno, faltaría más. Me sorprende que me haya dicho eso en lugar de decirme algo cruel, como siempre. Bueno, es la costumbre, ¿no? Yo digo. ¿Quién sabe? Puede que sea más agradable fuera de clase. Anda, vamos a la cocina. Oye, ¿no piensas ofrecerte a cargar con la bolsa? ¿Tú sabes lo que pesa? Dani, ¿dónde están tus modales? ¡Ay, vamos! ¿No habíamos quedado en que tenía que ser un caballero? Supongo que aquí está mal, ¿no? ¿No habíamos quedado en que no tenía que ser un caballero? No sé, no, no, no. Algo está mal aquí, ¿no? ¿No habíamos quedado en que tenía que ser un caballero? Tomo la bolsa que me ofrece Natsuki. ¡Wow! ¡Esa una barbaridad! ¡Ja, ja, ja! Pues yo la cargué todo el camino. ¡Álgame, santo! Esta mojosa sí te voltea de un bofetadón. ¿Qué me dices, sorprendido? ¡Y que lo digas! Natsuki, me dejaste con la boca abierta. Reconozco que te subestimé todo este tiempo. ¡Ja, ja, ja! Claro, porque soy muy chiquita, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Ya vimos que en el pasado, pues, hubieron ahí unos cuantos problemas. ¿Serás tonto? Natsuki me pegó un puñetazo en el pecho. Oye, oye. Yo no dije nada de tu tamaño. ¿Tan acomplejada estás por tu estatura? ¿Eh? Ay, creo que ya la cagamos otra vez. Nos van a romper la madre. Tampoco es que esté acomplejada. Eso sí, me encanta demostrarle a los demás que mi valía no tiene nada que ver con mi apariencia. Es gratificante ver que puedo ser mejor que muchos otros a pesar de mi altura. Pero, va, olvídalo. Mira qué cosas me haces decir. No creas que puedes sacarme nada raro solo porque no estamos en la escuela, ¿eh? Yo no dije nada. Bueno, ¿nos ponemos manos a la obra? Tengo mucho que enseñarte. Esta chica siempre anda con esos ánimos. Ay, Dios mío. ¿Qué? Por fin actúas como siempre. Es más divertido cuando dices abiertamente lo que piensas. ¡Oye! Deja de tratarme como una niña. Solo intentaba ser más amable, ¿sabes? ¿En serio? ¿En serio? Que no tenga cuerpo tan sexy desarrollado como el de Yuri no significa que puedas tratarme... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ya nos estamos volviendo locos! ¡Ay, Dios mío! Natsuki se da cuenta de sus palabras y se pone roja como un tomate. Natsuki, olvídalo. No dije nada. Me gustaría pedirte perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te agradezco que intentes ser más amable conmigo. Yo debí haber sido más considerado. Además, si es lo que piensas, debes saber que hay un montón de chicos a los que les gustan las chicas como tú. ¿Eh? ¿Y tú cómo lo sabes? O sea, o sea... ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estás aquí? O sea, es obvio, ¿no? Confía en mí. Sé de lo que hablo. ¡Asqueroso! Oye, ¿te refieres a mí? ¿A quién sino? Ya no puedo con esta chica. Ya, ya, esta chica me está... Me está pesando un poquito. Ay, Dios mío, Santos. Muy temperamental. Vaya. Empecemos de una vez. Ja, ja, ja. Ya ven, es súper bipolar esta chica. Así que te picas cuando una chica te llama asqueroso, ¿no? Al fin encuentro tu punto débil, Daniel. Natsuki sonríe con malicia. Dame un respiro, anda. Bueno, si Natsuki piensa seguir insultándome, me niego a quedarme de brazos cruzados. Aunque, por el momento parece satisfecha. Está sacando utensilios de la bolsa para empezar a cocinar. Poco después, la cocina se ha convertido en un caos total. Hay cucharas, recipientes sucios, harina, líquidos diversos y bolsas de plástico desparramadas por toda la barra. La batidora eléctrica no es tan grande como para poder mezclar toda la masa de una vez, así que nos toca hacerlo en varios turnos. Mientras tanto, Natsuki vigila todos mis movimientos para asegurarse de que no arruino sus preciados cupcakes. Dani, ¿dónde pusiste el colorante vegetal? Voy a meter la masa al horno, así que necesito llenar las bandejas. Creo que está en las bolsas junto a la mesa. ¿Para qué lo adquieres? Obvio, pues para darle color a la masa. Quiero hacer cada bandeja de un color distinto. De esta forma la gente podrá escoger el que más le guste aunque el sabor sea el mismo. Ah, qué idea tan simpática. ¿Haremos lo mismo con el glaseado? ¿Te gustaría? ¿Me lo preguntas a mí? Lo cierto es que no tengo preferencia, así que... Vamos, ¿no le estás echando ninguna... ¿Ningunas ganas? Ay, con esto... ¡Traductor! ¡Te voy a encontrar! No le estás echando ganas. ¿Podrías esforzarte en divertirte aunque sea un poco? Pero sí me estoy divirtiendo. No entiendo muy bien qué pretende Natsuki. Mientras le doy vueltas, veo que separa la masa en recipientes pequeños y hecha gotitas de colorante en cada uno. Ah, qué bonitos se ven. ¿Ves? La repostería no consiste únicamente en seguir instrucciones. Lo más divertido es preparar la presentación porque puedes desatar tu creatividad. Oh, es como cuando entramos recién al club, ¿no? Que preparó esos cupcakes en plan con glaseado y tenían unas orejas y unos bigotillos de gatito. Ver cómo a todos se les ilumina los ojos cuando descubren tu obra hace que valga muchísimo la pena. Como los que preparaste en mi primer día, ¿no? Ahí está. Recuerdo la cara de asombro de Sayori y Mónica cuando Natsuki presentó orgullosa sus cupcakes con forma de gato. ¿Ya ven? Me gustaría que se sintiera igual de satisfecha que entonces. Sí. Muy bien, yo también echaré colorante. Bien, empiezas a captar la idea. Bueno, pues qué más podemos hacer si no nos mandas volando. Asegúrate de mezclar bien el glaseado antes de darle color. Sí, está casi a punto. Como estamos usando la batidora eléctrica para la masa, tengo que preparar el glaseado con un batidor y un recipiente enorme. ¡Bestia! Esto es lo más difícil que se puede hacer en la cocina. Tratar de levantar ese glaseado así con las manos mientras te estás rompiendo el brazo. Dios mío santo. No me sorprende que Natsuki sea la única que pueda hacerlo así rápido. ¿Eh? El glaseado está lleno de grumos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues si se necesita una enorme fuerza para poder hacer, quitarle esos grumos. Haz el favor de esforzarte un poquito. Eso intento. Pero me llevará un buen rato. Si lo haces así, estaremos aquí toda la noche. Entonces hágalo usted, señorita. Hágalo usted. Mira y aprende. Verga. Natsuki me quita el batidor e inclina el recipiente con la otra mano. Tienes que batirlo como si le estuvieras dando una paliza. No, pues con razón a ella se le da también todo esto. Al cabo de pocos segundos la consistencia del glaseado ha mejorado bastante. ¿Ves? Natsuki mete un dedo en el glaseado y se lo lleva a la boca como si quisiera enfatizarlo. Aunque tengo mis dudas, me dispongo a hacer lo mismo. ¡Oye! Natsuki me toma de la muñeca. Ni se te ocurra meter tus asquerosos dedos en mi glaseado. ¡Oh, que la fregada! ¿Cómo que tú, glaseado? ¿Ya olvidaste quién hizo todo el trabajo? Bueno, la verdad es que sí. No hicimos mucho. Empiezo a forcejear a la vez que intento acercar el dedo al recipiente. No me obligues a darte una paliza a ti también, ¿eh? ¡Aaah! Inténtalo si puedes. Dios mío santo, nos van a romper la madre. ¡Aaah! Empujo con más fuerza lo suficiente como para que mi dedo alcance el glaseado. Triunfal, tomo un poco mientras Natsuki intenta apartarme con todas sus fuerzas. ¡Aaah! Natsuki me empuja con tanta fuerza que hace que los dos nos tambalemos. ¡Qué asco! ¡Me manchaste la cara! Bueno, pues ¿para qué nos está persiguiendo también? O sea, la morra piensa que nos vamos a quedar así de brazos cruzados. No, señores. Pues no. Es culpa tuya. Y claro que es culpa suya. Natsuki tiene un gran grumo de glaseado en la mejilla. ¿Qué? Intenta alcanzarlo con la lengua, pero está demasiado lejos. Ah, era de... Ok. ¿Sabes qué? ¡Toma esto! Natsuki se limpia el grumo con el dedo e intenta estampármelo en la cara. Ya quisieras. Por suerte, soy más rápido que ella. Y más grande también. Se puede... O sea, se pega leguas. La agarro por las muñecas antes de que me alcance. Natsuki lo intenta con la otra mano, pero también se la agarro. Chale, creo que me aburreé solito. ¡Ja, ja, ja! ¡Para! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito por el amor! ¡Qué bonito! Ok, ok, ok. O sea, esas sonrisas, esas sonrisas son las que valen, amigos. Discúlpate por llamarme asqueroso. Muy bien, tú ganas. Siento haberte insultado. ¿Sabes de sobra que no lo decía en serio? Es que me gusta ver cómo reaccionas. ¿Cómo? Pero tú haces lo mismo todo el tiempo. Te pasas el día diciendo tonterías para provocarme. No puedes ir por ahí provocando a las chicas. ¿Ah, así? Entonces supongo que tampoco debería hacer esto. Tomo el dedo Natsuki y me lo meto en la boca para chupar el graciado. ¡What the fuck! ¡Oh, no manches! ¡La cara, vato! ¡La cara! ¡No, no, no! ¡La cara! ¿Qué? ¿En serio acabas de...? ¡Ay, Dios! Natsuki está tan sorprendida que ni siquiera sabe cómo echarme la bronca. ¡Tiene la cara totalmente roja! Digo, si no fuera por este color en el foco, también se vería mi tono de piel. ¡No manches! ¡Se me...! ¡Oh, por Dios! ¡Hace calor aquí! ¡Ah! Dani. De verdad, ni se te ocurra hacerle eso a una chica, a no ser que te guste, claro. ¿Eres consciente, no? Creo que aquí ya perdimos la cabeza. ¿A qué viene esa pregunta? ¿Cómo acabamos en esta situación? Bueno, pues te diría, pero... Yo... Yo... Natsuki se me queda mirando en silencio. Me doy cuenta de lo ligera que es su respiración. ¿Por qué estoy empezando a marearme? ¿Eh? La alarma anti-incendios empieza a sonar de repente. ¡No! ¡Cerca! 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 ¿Por qué siempre me hacen esto? Natsuki sale corriendo hacia el horno. ¡Se está quemando algo! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Creí que aún no habías metido los cupcakes al horno. ¡Oh! ¡Claro! Dejaste una bandeja sucia dentro, tonto. ¿Cómo pudiste cometer un error tan básico? Debiste mirar dentro antes de encender el horno. No me eches la culpa de tus errores. ¿Ahora estamos peleando? Natsuki se pone un guante y saca la bandeja ennegrecida del horno. La coloca encima de la estufa. La alarma deja de sonar de golpe. En fin. Voy a meterlos al horno. Sí. La tensión de lo sucedido hace un momento sigue palpándose en el ambiente. Pero ya perdí la oportunidad. Me quedé mirando a Natsuki mientras mete la bandeja de cupcakes al horno. Entonces, como si no hubiera pasado nada, tomo el batidor y sigo con el glaseado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué incómodo! ¡Ah! ¡Qué bien huele! Los cupcakes ya están listos. Cuando Natsuki abre la puerta del horno, una explosión de aire caliente y dulzón llena la cocina. Me enseña orgullosa las distintas bandejas llenas de coloridos cupcakes. Quedarán incluso mejor cuando les pongamos el glaseado. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Traje cosas para decorar. Más te vale sacar a relucir tu creatividad. Toma, mete el glaseado en esta bolsa. Natsuki me entrega una bolsa de plástico. Con estas boquillas quedará esponjoso y bonito. Mira, con esta otra se pueden hacer flores. Aunque hoy no las utilizaremos. ¿Para qué sirve esta? Toma una boquilla con una punta mucho más fina que las demás. Como es muy fina, sirve para dibujar líneas y otras formas. También se usa para escribir en los pasteles. Cosas como feliz cumpleaños y todo eso. Oh, ya veo. Eso me da una idea. ¿Eh? Vamos a celebrar un recital de poesía, ¿no? Podríamos darle un aire más literario si escribimos una palabra en cada uno de los cupcakes. Será divertido ver cómo la gente escoge dependiendo de la palabra que más le guste. Oh. ¿Qué pasó? ¿No le gustó? Esperaba que fueras a soltar una... Esperaba que fueras a soltar una tontería. Pero reconozco que es una idea muy linda. Ja, ja, ja. Puede que se me haya ocurrido gracias a ti. ¿Y eso qué significa? Yo no soy linda. Vamos. No estamos en la escuela. Nadie nos juzga. ¿De verdad esperas que no piense que eres linda? ¿Te has visto en un espejo? Ok, ok. Aquí ya nos estamos aventando al fuego, ¿eh? Aquí pueden pasar dos cosas. O nos mandan a la fregada o podemos ganar algo. Vamos a ver. Bueno. La voz de Anatsuki se apaga. Lo mismo te digo. ¿Qué? ¿Dijiste algo? ¡No! ¡Nada! ¡Dios mío santo! ¿Por qué son así? Vamos. Hora de decorar. Anatsuki empieza a atar las boquillas a la bolsa a toda velocidad. Ya basta de perder tiempo. Queda mucho trabajo por delante. Ven. Te enseñaré cómo se hace. Anatsuki va tan rápido que apenas me da tiempo de pensar. Me enseña a colocar el glaseado y nos ponemos manos a la obra. Cuando por fin terminamos, Anatsuki ordena los cupcakes para que podamos admirar nuestra obra. ¡Mira qué bonitos quedan juntitos! Así es. Son lindísimos. Me encantaría comer uno. ¿Y qué te lo impide? No le veo nada malo. Sí, es verdad, pero hoy mi padre se encarga de hacer la cena, así que preferiría no llenarme. Ja, ja, ja. En ese sentido, Sayori y tú son polos opuestos. Si estuviera aquí, ya se habría comido 10 cupcakes. Y aún tendría espacio para la cena. Eso es un atentado contra la salud. Además, cuando cocina mi padre, tengo que comer todo lo que puedo. ¿Cómo? Bueno, cambiemos de tema. O sea, ¿qué pasó aquí? Tenía muchas ganas de leer manga, pero debo irme ya. ¿Qué? ¿Tan pronto? ¡Qué lástima! La culpa es tuya por ser tan lento. Oh, que la fregada. Debiste tener eso en cuenta. Esta oportunidad no se presenta todos los días. Vaya. Como es habitual, Natsuki me echa toda la culpa. No tendrás problemas en llevar los cupcakes mañana, ¿no? Si Sayori te echa una mano, podrás hacerlo en un solo viaje. Cuenta conmigo. Y descuida, no dejaré que se coma ni uno. Ja, ja, ja. Ojalá me hiciera tanto caso a mí como a ti. ¿Ok? Ah... Sí. Me viene a la cabeza la conversación que tuve antes con Sayori. Ay, Dios mío santo. Eso me pone triste, chicos. Me sentí totalmente desarmado. Es cierto que Sayori siempre me escucha, pero en ese momento parecía incapaz de hacerlo. Bien, ya empaqué todo. Hoy hiciste un buen trabajo. Igualmente. Deja que te acompañe. Y así, Natsuki está lista para Machase. La tarde se me pasó en un suspiro. Aún así, mi intención era ahondar en nuestra relación, pero no estoy seguro de haberlo conseguido. O sea, este chico ya está viendo la cosa como una relación, como una futura y posible relación. Bueno, será mejor que me vayas, supongo. Gracias por ayudarme. Te veo mañana. Es que es muy linda cuando se comporta así y no le sale lo histérica. Natsuki, espera. ¿Eh? Antes dije que esta oportunidad no se presenta todos los días, pero no tiene por qué ser así. Me la pasé muy bien y me has enseñado lo divertido que es la repostería tal y como querías. Pero dejando eso de lado, siéntete libre de venir cuando quieras, ¿sí? Me gustaría que pasáramos más tiempo juntos si no te importa. ¡Ese es mi gallo! ¡Ese es mi gallo! Si te gustaría leer manga o ir a dar una vuelta, ya sabes. Eh, ¿lo dices en serio? Natsuki me mira tensa como si intentara contener su expresión. Sí, quiero pasar más tiempo contigo. Dani, creí que solo querías terminar con esto cuanto antes. Siento tener que marcharme tan pronto. No era mi intención, te lo juro. De haber podido, me habría quedado más tiempo. Opino lo mismo que tú, así que... Natsuki se me acerca. Un momento, Natsuki. ¿Qué? Me mira fijamente a pocos centímetros de distancia. Dios mío santo. Me siento incómodo. Siento como sus dedos agarran mi camiseta con delicadeza como si quisiera aferrarse a mí. Solo puedo verle las mejillas, rosadas como sus ojos, así como sus labios entreabiertos. ¿Qué está pasando? La cabeza empieza a darme vueltas al mismo tiempo que siento su delicada respiración. Llevo... Llevo un tiempo sintiéndome así. Natsuki salta rápidamente hacia atrás. ¡Sayori! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡El audio! ¡El audio se fue! ¡No! ¡No! ¡No hay música de fondo! ¡Algo turpe va a pasar! Hola, Dani. ¡Sayori! ¡Te prometo! ¡Te prometo que no estábamos! ¡Je, je, je! Tranqui. Solo pasaba a saludar. ¡Ay, Dios mío! Bueno. ¿Por qué no viniste antes? Yo ya me iba. ¡Je! ¿En serio? ¡Qué mal! Sí, bueno. Dice Natsuki. No sé. O sea, no sé si es pedo mío o el audio sí se fue de verdad. Pero me estoy sintiendo tenso. Nos veremos mañana en el festival, de todas formas. Que no me enteré yo de que se comieron un cupcake, ¿eh? En fin. Nos vemos. Visiblemente alterada. Natsuki se aleja a toda prisa mientras Sayori se despide con la mano. ¡Dios mío santo! No sé si esto va a ser bueno o va a ser malo. ¡Otra vez la musiquita triste! ¡No! Sayori, ¿no habías dicho que hoy no te apetecía venir? Ja, ja, ja. Bueno. Pensaba quedarme en mi cuarto, pero mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Así que decidí venir y comprobarlo por mí misma. ¿Comprobar qué? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes? Dices a Yori. A lo bien que te lo estabas pasando con Natsuki. Lo mucho que han intimado. Me hace muy feliz. ¿Y por qué llora? ¡No! ¿Por qué llora? Estoy contenta de que tengas buenas amigas. Eso es lo único que me importa. Las lágrimas empiezan a recorrer las mejillas de Sayori. ¡No! Eso es lo único que me importa. ¿Por qué me siento así, Dani? Debería alegrarme por ti. Porque siento como que el corazón se me partió a la mitad. ¡Me duele mucho! Todo me duele. Dios mío santo. No, hasta a mí me está doliendo. Ya no puedo más con esto. ¿Qué está pasando? Estaría mucho mejor si desapareciera de una vez. No digas eso, Sayori. Es verdad, Dani. No, no, no. Si yo no existiera, no tendrías que compadecerte de mí. No tendrías que soportar mi egoísmo. Mónica tiene razón. ¿Mónica? 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 Hasta él se quedó pensando. ¿Por qué Mónica? ¿Qué le dijo Mónica? ¿En qué? ¿En qué se supone que tiene razón? Estaré a tu lado hasta que dejes de sufrir. Pero Sayori aparta la mirada. Le pongo la mano en el hombro para reconfortarla. Tengo miedo, Dani. Tengo mucho miedo. ¿De qué, Sayori? ¿De qué? No, 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 no. No, no, no. Me gustes más de lo que yo te gusto a ti. Sayori. Tengo razón, ¿verdad? Me empezaste a gustar cada vez más porque soy débil. Yo sola me provoqué esto. Dani. Me gustas tanto que me quiero morir. No puede ser. ¿Qué hicimos? No, 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 no. ¿Qué hicimos? Dios mío. Desde un principio debí irme por Sayori. No debí irme por otra chica. Eso es lo que siento. Y. Y. Ya basta, Sayori. Ya basta, por favor. No quiero hacerte más daño. Acaricio el brazo de Sayori y le tomo la mano. Te dije que yo siempre sé lo que más te conviene. ¿Recuerdas? ¿Aún me crees? Sayori asiente sin mediar palabra. Incluso si no entiendo del todo cómo te sientes. Sé perfectamente lo que necesitas en estos momentos. Y eso es lo que te voy a dar. Dios mío santo. Aquí viene. Ok. Miren. Puedo hacer algo. Puedo mandarle a la friendzone y seguir con la ruta de Natsuki. O decirle que la quiero. Pero ustedes saben a qué tipo de te quiero es. Ay Dios mío santo. No amigos. ¿Saben qué? No puedo decidir esto yo solo. Así. Que hasta aquí lo voy a dejar. Me gustaría que me dejaran en los comentarios. ¿Qué es lo que quieren que haga? Lo que haga a partir de aquí va a cambiar el destino del juego. ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a ir por Natsuki. A lo mejor y se abre una ruta para irnos por Sayori. Y la ruta de Natsuki se queda olvidada. No sé qué voy a hacer. Pero por el momento yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Ya se la saben chicos. Si les gustó mucho el gameplay. Me pueden regalar un hermoso like. Que siempre me motiva a seguir haciendo todos estos videos. A seguir trayendo más Doki Doki Literature Club. Y lo siento que se quede de este momento así. Pero. La decisión será suya esta vez. Me gustaría que me dejaran en los comentarios. Pero por favor. Participen. Ya saben. Suscríbanse si es que todavía no lo están haciendo. Y no olviden activar la campanita. Así inmediatamente yo suba video. Les va a llegar una notificación. De que subí video. Bueno. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Chido.